Antes de comenzar, les aviso que según lo que veo en la encuesta que puse en la sección de comunidad, las reviews de Eden Zero serán sobre la versión oficial del manga, no de la versión traducida por fans. Les puse esa encuesta para que ustedes fueran quienes decidieran. Pero bueno, ya vamos a la presentación de este video. Muy buenas a todos, más de una semana sin hacer ninguna review de Eden Zero. Ay, cómo extrañaba hablar tontería, o sea, digo, narrar el manga. Pero bueno, recuerda que si quieres saltar esta parte te dejo linkeado el minuto en el que comienzan las teorías del video en el comentario destacado de este video. Pero bueno, yo soy Silver y bienvenidos a la review y narración del capítulo 104 de Eden Zero. El fanservice comienza con este capítulo en el baño. Y no, no lo dije mal, porque esto no es una página, esto es un fanservice, what the fuck. Pero bueno, la mina de Fairy Tail que se cambió de manga, porque bueno, ustedes ya saben, estaba disfrutando del baño y entonces... ¡Lluvia! What the fuck, ahora tenemos a la mina de Fairy Tail y a Lluvia en un panel de Eden Zero. Pero, ¿acaso me confundí de manga? ¿Acaso tantos días sin hacer una review de Eden Zero provocó que descargara un g***o de Fairy Tail? Pero bueno, Rebeca dijo que esta pelirroja les exigió entrar al baño apenas entró en la nave. Se pregunta qué hace ahí, respuesta que obviamente Mashima conoce. Pero bueno, la mina de Fairy Tail, como está agradecida con Mashima por dejar de cambiar de manga, le responde a Rebeca que están ahí para conocerse mejor, ya que sí, verse en pelotas es la mejor forma de construir una amistad. Supongo que se refiere a que literalmente si están desnudas pueden conocer todos los ángulos de la otra persona. ¿Y alguien me puede decir si hay algún fallo en su lógica? Porque yo después de cuatro horas de analizar este diálogo, no encuentro ninguno, what the fuck. Pero bueno, volviendo al manga, la mina de Fairy Tail hace mención a la incorporación de otra fanservice al equipo. Entonces Homura, la mejor personaje femenino de este manga, como buena fanservice, se levanta y le dice a la mina de Fairy Tail que como es una guerrera, se vio todos los episodios de Fairy Tail y que quedó loca después de ver como la mina de Fairy Tail se hackeaba al pandemonium. Y bueno, le pide que tengan un duelo. Duelo que de momento parece que se trata de quién tiene las boobies más grandes, what the fuck. En fin, como la mina de Fairy Tail es buena gente, le dijo que bueno, que está lista y que comience cuando quiera. Homura se queda quieta sacando su espada y la mina de Fairy Tail le pregunta por qué no ataca. A lo que Homura, como es una fanservice con principios, le pregunta si acaso no se va a poner en guardia. A lo que la mina de Fairy Tail le responde que naaa, no es necesario si de todas formas esto es un fanservice, o sea digo es un duelo. Así que Homura como ya se cansó de sus principios, la atacó y si pensaste que Goku era pro por detener la espada de Trunks con un solo dedo convertido en super saiyajin. Imagina como es de pro la mina de Fairy Tail que detiene la espada con los dedos de los pies y en pelotas. Con énfasis en lo último. Así que bueno, este duelo básicamente se trató de la mina de Fairy Tail deteniendo la espada de Homura y luego aplicando una técnica de secadora y fin. Le quitó la espada a Homura. En fin, vemos el trasero de la mina de Fairy Tail, luego Homura se rinde, luego la mina de Fairy Tail le pregunta a Rebeca si quiere pelear también, a lo que Rebeca le dice que ni loca ni loca viejo. Cuando salen del baño se encuentran a Shiki en el vestidor, a lo que Homura y Rebeca reaccionan pensando que las quería espiar. Pero como Shiki no está para las bromas de Mashima ni las mías, se dirigió directamente a la mina de Fairy Tail y le dijo que necesitaba que le hablara sobre Shiki. Entonces la, bueno, ya saben, de Fairy Tail le dijo tranquilo, Shiki no va a ir a ninguna parte. Shiki le dijo que no, él se fue a algún lugar hace algunas horas. Pero la mina de Fairy Tail, con fanservice incluido, le dijo que no, que Shiki no se ha ido a ninguna parte y que este mar está conectado a todas partes del cosmos. Se reúnen todos. La mina de Fairy Tail saluda a todos, a lo que Julia básicamente le dijo, estás muy grande, mina de Fairy Tail. Witch le dijo, es un placer verla de nuevo, mina de Fairy Tail. A lo que pino por medio de todo el fandom, le preguntó si acaso todas la conocen. Y entonces la loli le responde que se hicieron amigas cuando esta mina todavía estaba en Fairy Tail. Entonces esta mina, al igual que en Fairy Tail, comentó que era una refugiada sin hogar después de la guerra, que estuvo vagando sin rumbo por el cosmos y entonces un barco la rescató. Y bueno, básicamente dijo que estuvo con ellos algunas semanas antes de llegar a Granville. Pero que bueno, básicamente dijo que Fairy Tail es la primera familia que conoció. ¿A alguien más le suena esto al pasado de Erza? Además dio sus condolencias por Yuna y de paso le dijo a Shiki en un momento muy incómodo para el prota que él también estaba en el barco y que incluso ella le cambió los pañales, what the fuck. La pelirroja dijo que cuando llegaron a este lugar, como Picoro tuvo una muy mala experiencia cuando le tocó cuidar a dos niños a la vez en Dragon Ball, solo se llevó a Shiki en su cápsula espacial a Granville y le dejó la nave a ella. Ojo a este punto. Como últimas palabras, le dijo que algún día Shiki saldría al espacio y que ella debería entregar la ED en cero a Shiki cuando llegara ese momento. Aquí comentan que entonces las cuatro Shiny Stars se separaron y solamente la pelirroja y Witch se quedaron en la nave. Luego disfrazaron el exterior de la nave y Witch se quedó AFK. Entonces el gatito azul que todavía no sé cómo se llama y Rebecca dijeron lo mismo que todos pensamos en esta parte y es que cómo carajos le dejan la nave a una niña. Pero la mina de Fairy Tail básicamente les dijo que a esa edad ya tenía la habilidad suficiente para desafiar a Valkyria. Así que bueno, para adornar esto y que Shiki no parezca más hijo de p***, Hermit dice que ese Picoro vio que ella tenía un corazón fuerte y... sí, sí, todo ese cuento. Aunque bueno, tan fuerte que parece que se le va a salir del pecho. Y bueno, básicamente dicen que aquí comienza la leyenda de la mina que se cambió de manga y que a pesar de que era hábil para pelear, era un desastre a la hora de navegar una máquina. Así que al final se quedó sin provisiones y comenzó a robar lo que es obvio, dejaron a una niña sola en una nave. Y sí, digo, dejaron porque eso incluye a las cuatro Shining Stars. Ay, Dios mío, me va a dar algo, me va a dar algo. Pero bueno, con el tiempo le empezaron a llamar pirata y después de 10 años se reencontró con Shiki. Entonces, como Wise es el crack de este manga y no se le va ni una, les dijo Mmm, hay algo raro en esta historia. Y les pregunta sobre la cápsula espacial en la que Shiki y Picoro fueron a Grumble, ya que si tenían una cápsula para salir al espacio, entonces no era necesaria toda esa farsa de los robots para que Shiki saliera de Grumble. Which le dice que la teoría que tiene es que Sigi construyó a Pino en Grumble y que luego ella tomó la cápsula espacial y salió de ese planeta. Pero como tiene la memoria dañada, no pueden saberlo. Sin embargo, Rebeca dijo que seguramente ahí fue a Norma y conoció al viejo Wise, él la arregló y todo eso. Cosa que, ojo, voy a comentar en las conclusiones de este video. Es muy importante. La pelirroja dijo que luego de darle la ED en 0 a Shiki, ella fue a Grumble para ver la tumba de Picoro y decirle que cumplió su promesa. Pero cuando lo vio, pudo sentir rastros de éter en su cuerpo y que no era el éter de Sigi, sino que era un éter maligno. Pero como esta pelirroja es más viva que Sigi, usó un pequeño dron, sí, otro reciclaje de Mashima, y monitoreó en secreto el cadáver de Sigi. Y así es como pudo aparecer rápidamente al ver que Sigi se estaba a punto de arrajar a Shiki. Y bueno, la mina de Fairy Tail dijo que no sabía que lo cambió, pero que definitivamente este no es el viejo Sigi. Además, la pelirroja dijo que su dron escuchó que Sigi dijo que iría a ver a Madre apenas despertó. Luego de dejar a todos conmocionados, la mina de Fairy Tail se va y Shiki recuerda lo último que le dijo. La pelirroja decidió ir tras Picoro ya que como ella le debe la vida, detenerlo es lo mínimo que puede hacer por él. Así que básicamente le dijo a Shiki que si él está listo para patear el trasero de Picoro, tiene que ir con ella al espacio exterior. Entonces Shiki les dice a todos que irán tras Picoro, ya que si está tramando algo malo, él será quien lo detenga. Sin embargo, Shiki dice que a pesar de eso, el verdadero objetivo de la Eden Zero es encontrar a Madre, y que su deseo será pedirle que reestablezca Grumble a como estaba antes. Entonces grita que irán a encontrar a Madre y que si se encuentran a Picoro en el camino, le van a patear las nalgas de metal que tiene. Así que con todos de acuerdo y la Brandish y Leth escuchando, ven las Dragonfall como su primer obstáculo para salir del Cosmos Sakura. Y aquí termina el capítulo. Conclusiones, teorías y todo lo demás. Capítulo lleno de información, pero bueno, vamos a lo primero. Como era de esperarse, la mina de Fairy Tail estaba muy rota. Ahora, ¿es para sorprenderse? Personalmente creo que Drakken Joe también es capaz de hacer algo similar frente a Homura. Sobre lo de Pino me entra una duda. ¿Para qué Sigi construyó a Pino y luego la dejó ir al espacio exterior? Es decir, si ella quería que le ayudara a Shiki, ¿no era mejor que se criara con Shiki en Grumble? Sobre la cápsula de Pino, imagino que el viejo Wise usó esa cápsula para escapar de Norma. Ahora bien, ese Picoro y las cuatro fanservice, ¡qué desastre viejo, qué desastre! Claro, por un lado, suena muy pro que Elsie se quedara a cargo de la nave a esa edad. Pero por otra parte, son un montón de hijos de p***. ¿Por qué ese Picoro hijo de p*** se va con su songo anda a Grumble, dejando la mina sola? Y las cuatro fanservice rajaron cada una por su lado. Y la única que se quedó con ella, pues bueno, se tiró una siesta de como 10 años, WTF. ¡Fagna! ¡Qué desastre! Mejor pasemos al siguiente punto, si no aquí va a ocurrir una masacre viejo. La teoría de que hay algo o alguien manipulando a Shiki toma fuerza. Tal vez lo reseteó con poderes malignos. Ahora, ¿quién podría controlar a un robot de este nivel? El primero y único que se me viene a la mente es el viejo Wise. ¿Se imaginan que el viejo Wise conociera a Pino, se enterara de que el rey demonio está muerto en Grumble y que por eso decidió escapar de Norma robando la cápsula espacial para manipular a Shiki? Recordemos que Witch una vez dijo que el viejo Wise tiene un poder que supera los poderes del rey demonio. Pero bueno, yo y mis cosas raras. Está claro que la próxima vez que la pelirroja encuentre a Shiki, este tipo será más fuerte o tendrá más poder en su nave. Y eso es obvio, porque si no, la pelirroja le patea el trasero y termina el manga en 5 minutos. Sería muy interesante que Picoro logre matarla, ya que eso le daría a Shiki un motivo más para pelear contra él y también sería muy bueno que esta fuera la última vez que vean a la mina de Fairy Tail con vida. Una curiosidad es que Witch ya dejó de llamar rey demonio a Shiki y lo cambió por Lord Shiki. Sobre lo último de Shiki, creo que fue algo muy pero muy bueno. Me gustó la forma en la que les dijo que irían a buscar a Madre y a patearle el trasero a Picoro. Ahora, ¿por qué me gustó esto? Pues porque lo dijo con autoridad, con personalidad. Y es así como debe ser, ya que él es el capitán de la Eden Zero. Estas decisiones solamente las puede tomar él. Y lo mejor es que no lo dijo de forma duditativa, sino con mucha seguridad. Y creo que ante esto su tripulación respondió como corresponde. Apoyando a su líder, pero también porque es su amigo. Y nada más, creo que el arco Eden's One llega a su fin. Como les dije a algunos que preguntaban sobre esto en los comentarios, no creía que este arco iba a ser muy largo. Y honestamente creo que ocurrió lo mejor que pudo pasar, que es que la disputa con Shiki no se resolviera en este arco. Ya que este arco es un arco de transición y era solamente necesario para abrir lo nuevo que se vendrá en Eden Zero. Si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente. O también puedes dejarme un like. Y si no estás suscrito todavía, dale al botón que está a la derecha. Recuerda también que el canal tiene redes sociales. Pero bueno, también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.